Hola que tal amigos de Erizo México en esta ocasión te vamos a contar que es lo que tienes que hacer cuando tu erizo está reseco antes de comenzar te voy a dar un poco de información acerca de los erizos y su problema con la piel y la resequedad es muy importante que sepas que los erizos carecen de la oportunidad de poder hidratar solito su piel es decir, nosotros cuando estamos resecos nuestra piel empieza a liberar grasa el erizo no lo puede realizar especialmente en la zona de sus púas ¿sabías que los cactus por ejemplo tienen la oportunidad de almacenar agua de forma interna pero en la parte externa están completamente secos? un problema muy similar pasa con los erizos es decir, la parte que tienen púas se encuentra de forma muy muy reseca y este erizito estoy viendo ese problema es por ello que es un erizo adulto y le pusimos una marquita de color naranja con un colorante que es natural para poder hacer este video y saber que tiene un problema en la piel ¿el problema en la piel cómo se ve? se ve como cuando te vas a la playa estás tres días en el sol y regresas a tu casa te empiezas a descarapelar se ve piel muerta que se cae como en escamas y esto es por la resequedad en la piel sin embargo, tienes que descartar problemas como dermatitis, hongos, ácaros o cualquier otra cosa pues si haces lo que te voy a comentar en este video y tiene un problema lo que va a hacer es afectarlo muchísimo más así que primero descarta todo lo demás con tu veterinario o viendo los videos que tenemos especialmente para ti y si sabes que resequedad ahora sí, puedes continuar viendo este video te voy a explicar paso a paso que es lo que se tiene que hacer para este mini tutorial lo que vamos a ocupar es un erizo con problemas en la piel de resequedad y un aceite de jojoba este aceite lo hacemos especialmente para erizos y es una marca llamada Opalo Beauty Opalo Beauty nos proporciona este aceitito y ya estamos por lanzar su propia etiqueta así que si ves este video seguramente en enero ya podrás conseguirlo con la etiqueta oficial te voy a mostrar que es lo primero que tienes que realizar antes de poner el aceite de jojoba es muy importante que previamente vayas a bañar a tu erizo lo seques muy bien y ahora sí continúes viendo este video si no sabes cómo bañarlo entra en nuestro canal revisa nuestros videos y puedes encontrar un tutorial que ya tenemos para ti una vez que tenemos el ericito completamente seco vamos a abrir el aceite el aceite tiene un protector que es antiviolable así vas a saber uy que no se vea caer así vas a saber que está completamente nuevo al abrir el producto te vas a dar cuenta que está diseñado de forma muy específica para este tipo de aceititos lo que vas a hacer es colocar tu dedo en la parte superior moverlo y listo en tu dedo ya tienes aceitito en la punta sin embargo en ocasiones no nos gusta mucho tocarlo directamente pues nos puede pinchar así que lo que te recomiendo es ir por un cotonete humedecerlo y regresar voy a ir por uno también dame un segundo ya regresamos y tenemos el cotonete y el aceite lo que vamos a hacer es lo mismo pero ahora en lugar de nuestro dedo va a ser el cotonete te vas a dar cuenta que empieza a caer de forma muy muy lenta así que lo vas a poder aplicar perfectamente en la puntita una vez que tengas una dosis suficiente vamos a ir con el erizo te voy a contar mi secreto para que pueda ser mucho más sencillo con una mano lo tomo y con los dos pulgares empieza a mover la zona en la cual se ve muy reseca y me apoyo con mis demás dedos para poder abrir las púas es probable que el erizo se empiece a mover te pueda pinchar o incluso morder pero es por su bien y colocas aquí el aceite y lo repetimos en las siguientes zonas recordemos que es un aceite esencial por lo tanto pequeñas cantidades tienen grandes beneficios además están prensados en frío eso significa que no han sido expuestos a una temperatura alta por lo cual sus aceites puedan disminuir sus propiedades naturales o curativas y lo repetimos por todas las partes que creamos que están afectadas que además podemos regresar a tomar más aceite antes de continuar recuerden que si les gustan estos videos por favor suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones también si tienen problemas para hacer esto al igual que yo déjalo en los comentarios para no sentirme solo sabemos que hay muchos amantes de los erizos que tienen problemas para poder tratarlos bonito porque no se dejan y listo ahora si te voy a explicar por qué es importante el aceite esencial y qué es lo que contiene este aceite esencial principalmente tiene aceite de jojoba sabemos que es un aceite muy poderoso para hidratar la piel y más cuando son extremadamente resecas además tiene aceite de resino aceite de olivo y aceite de coco lo que nos ayuda a poder brindar una protección mucho más potente sin embargo su base es aceite de jojoba y listo terminamos recordemos que este procedimiento se tiene que hacer al menos cada 6 meses es muy importante revisarlo de forma constante para evitar tener que llegar y que sea ya muy grande la afectación es decir tenemos que revisarlo de forma periódica y saber que se encuentra en las mejores condiciones vamos a la sección de los saludos y listo preparamos los saludos especialmente para las personas que comentan un saludo para nuestra amiga It's Astrid un saludo Astrid el erizo te quiere mucho también un saludo para Redstroll un saludo Reds ¿cómo estás? y también para Valerie Chavarría en esta ocasión fueron más niñas que niños así que chicos no se queden atrás si les gustaría que los saludáramos en próximos videos déjenlo en la parte de los comentarios para poder revisarlos a todos les damos ven con la zona y tratamos de responderles con mucho cariño así que pueden dejar en la parte de abajo todas sus dudas y las experiencias que han tenido con otros eribebes y recuerden visitar nuestra tienda en línea erizomexico.com pues tenemos el aceite de jojoba y además todo lo que el terribebe necesita mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo erizotip y nos vemos en el próximo